En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' poner mis nubes en los pies De la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar De la noche de ción y maca, de mañana solo cantar En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Un rosa guayaba que uso famor Un rojo amarillo que talla la flor Azul de tu ojo y rojo pasión Volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver, volverte a ver En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies De la franca de una banana, de su verde morena piel Ando toda reenamorada solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer Volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver mi tierra veracruzana me quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Volverte a ver Mi tierra veracruzana Yo te quiero querer